El día de hoy en la casa de los famosos Arad se convirtió en el cuarto finalista y bueno cuando Galilea sacó el sobre dorado mencionó Potro es el que lleva un blazer blanco haciendo referencia que ya sabía él que el cuarto finalista era Arad de la Torre además de esto lo que ha sido la hermana de Gala no está de acuerdo con la producción por lo que hizo hoy ya que invitó a su madre la producción y menciona lo que es la hermana de Gala que no que eso es atentar contra la salud de Gala que cómo la van a llevar y que no está de acuerdo si definitivamente mientras vemos esta gran final también está haciendo ruido por otro lado bueno Arad de la Torre menciona que se siente muy feliz ya que otra vez revivió este momento cuando estuvo con Galilea y Facundo en Big Brother en vez de un tercer lugar consiguió un cuarto lugar y además de esto hace mención a la frase que le dijo su hija y que tenía totalmente en claro gánate el amor del público de México si él se venía a ganar el amor del público y cumplió su objetivo menciona que fue un juego sano saludable con respeto con valores y no cayendo ante las provocaciones evidentemente todo el tema de Adrián Marcelo y bueno sabemos muy bien que Arad de la Torre sí pues entró jugando solo incluso él lo mencionó hasta darte cuenta que tenía que jugar en equipo para poder continuar avanzando definitivamente Arad de la Torre tuvo varios momentos en tres ocasiones se quiso salir de la casa y bueno posteriormente a esto consiguió un cuarto lugar no permitió que Agustín y Sian siguieran avanzando ganando tanto la prueba para enfrentar a Agustín como la prueba de la salvación definitivamente Arad lo hizo bien el cuarto lugar ya está y bueno al parecer la tercera persona o tercer finalista se trata de Karime pero vamos a ver más adelante porque la gente sigue votando por Mario porque si lo quieren como ganador de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo